Jornadas 11 a 15, E-Liga MX, Pachuca nuevo líder, si con Eric Álvarez simplemente están dando otras cosas Segundo lugar León, Nick Killer ya no quiere jugar, ya quiten el control, pierde contra Pipe Pardo Ok, Pipe Pardo es un buen gamer, pero contra Chaquito quien pierde Y simplemente contra Tijuana, buen jugador, buen gamer, han sacado muchos resultados buenos Pero contra Chaquito quien, bueno Atlético San Luis ahí va, ahí la lleva, lamentablemente hoy le dieron la vuelta América, bueno simplemente vemos las cosas, pero primero está Toluca, luego Guadalajara Toluca simplemente con Diego Rosales y Pipe Pardo, ahí la llevan Ya no vuelva por favor a la Almedina, Chivas con Beltrán que ganó el clásico Giovanni Dos Santos muy bien Con Gudiño, pues ya sabemos que ya perdí sin victo, con Monarcas Morelia Ahora sí, América hay que trabajar, porque simplemente el América por suerte está ganando a veces con Giovanni Dos Santos Pero bueno, Santos Laguna con el Mudo Aguirre, para mí Santos no va a entrar a la Liguilla Monterrey simplemente Cantú era para ser el campeón Pero pues dio la dignidad contra Nahuel Guzmán, que es un para mí de los pésimos gamer Tuvo suerte, goleó, no sé qué le pasó a Nahuel que se convirtió en todopoderoso Empezó a sacar goleadas y bueno, ya sabemos que ganó el clásico Vamos a ver más adelante si Nahuel puede hacer que Tigres esté ahí en la Liguilla Bueno, ahora bien, Necaxa, Mauro Quiroga en la jornada 9 no lleva ningún gol Otra ya lleva prácticamente 12 goles, pero bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa Tigres, vamos a ver cómo les va, porque pues ya Nahuel Guzmán es el gamer estelar y demás El oficial, Puebla con Ormeño y Eduardo Aguirre, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa Para mí, Puebla tiene que estar en la Liguilla Pumas ya se vino para abajo, sus gamers son pésimos Atlas con Acosta, que estaba haciendo buenas cosas Se vino para abajo con Guillán Torres, con Brayton, vamos a ver más adelante qué pasa Querétaro con Marcel Ruiz y Arely Hernández, están sacando buenos resultados Igual deberían estar más arriba Morelia se vino abajo, después de que le ganó a Chivas con partido repetido Bueno, Tijuana con su portero la está haciendo más o menos Y está sacando grandes resultados Cruz Azul empezó a ganar con Borja y con Chaquito Simplemente Cruz Azul tiene pésimos gamers Para mí, pues, simplemente, pues en lo virtual y lo real es un equipo mediocre, pero bueno Y Juárez, pues, no asuma, esperemos que mínimo se lleve una victoria en este torneo Y bueno Monarcas Morelia se muda a Mazatlán Es tristísimo para la afición de Monarcas Ya que ellos le dan una identidad al equipo Jugadores como Fantasma Figueroa, Moisés Muñoz Ignacio Carrasco, Mauricio Martín Romero hace algunos años Ahorita estaba lo de Raúl Ruiz Díaz, los peruanos Ahorita estaba el Mago Valdivia, Shaggy Martínez, Aldo Rocha O sea, Monarca es un equipo de tradición Simplemente, pues, se irá a otro lado, otra sede Esperemos que tenga nuevamente fútbol esta ciudad que, pues, es emblemática Sobre todo, esperemos que a lo mejor está en la nueva liga O en liga de desarrollo O por qué no, en unos años tenga nuevamente primera división Ya que la afición se lo merece para mí De las mejores y de las más nobles Y tradición e historia El equipo Monarcas tiene, incluso, más que Tigres Así que déjame saber en la bandeja de comentarios Cómo le fue a tu equipo en la liga Si va a clasificar Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!